¡Muy buenas a todos! Estamos en la tercera parte del Explicando Hacks de Sao. Si no estás al día con el anime de Sao hasta World of Underworld, habrá spoilers en este video. Y por último, si quieres ver las partes anteriores de este Explicando Hacks, te dejo el link arriba a la derecha de tu pantalla. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos al video. Yo soy Silver y bienvenidos a este Explicando Hacks parte 3 de Zorado Online. Si estás buscando contenido de Sao, primero te presento a Strongcraft, donde podrás encontrar contenido de Sao y de distintos animes. Ojo con eso. Y también si eres fan de Sao y te interesa ver el anime, el manga, las novelas, los openings, soundtrack o jugar algún juego de Sao, entonces te recomiendo el blog de Nación Sao y también su página de Facebook. Allí encontrarás todo lo que necesitas, incluyendo el RPG clásico Night of Underworld creado por Nación Sao. Así que qué mejor. Te dejo el link de Facebook de Strongcraft de Nación Sao y también su blog en la descripción de este video. Primero voy a descartar un par de preguntas. La primera es ¿Cuáles son los niveles de encarnación? Y es que me hicieron esta pregunta en la parte anterior, pero más tarde hice el video sobre la encarnación, así que ahí la respondo. El video está arriba a la derecha de tu pantalla o en el comentario destacado del video por si quieres echarle un ojo. Y la segunda pregunta es ¿Qué pasó con el cuerpo de Pooh al final de World of Underworld? Y siendo honesto con ustedes, no lo sé. Ya saben, en este canal no se vende humo ni tampoco hablo de cosas que no sepa, así que no sé qué pasó con Basago. Seguramente cuando me ponga al día con Sao Progressive seguiré poniéndome al día con el resto de las novelas de Sao, pero hasta la fecha no tengo idea de qué pasó con él. Pero bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Bueno, bueno, ya saben que Sao muchas veces te arroja dos lecturas. Una es la versión que todos sabemos y otra es la versión oficial que es la que nos arroja el autor. Así que bueno, la respuesta que todos sabemos es que Reki se lo sacó de la manga, es así viejo. Ahora, la respuesta oficial es que primero, cuando Sinon entró en Wrath y entró en el Estiel tenía puesto el collar. Y segundo, es debido a la estructura de Underworld. Luego de que el collar la salvara, Sinon recordó lo que le dijo Kirito en el Café de Egil. Y es que Underworld es un mundo hecho a partir de recuerdos de la gente. Es decir, cuando el Estiel traduce el alma del sujeto, también traduce sus recuerdos. Y también en otro pasaje de la novela nos dicen que Underworld, como está hecho de voluntad y recuerdos de la gente, cuando alguien pone su concentración en un recuerdo, dicho recuerdo se puede materializar. Esto también se aplica a la aparición de Kinela cuando muere Berculli y a la aparición de Yujiro y Yuki. Así que es eso, no se explica de forma tan literal, pero en ese momento Sinon debió pensar ¡Mmm, Kirito Kun, sálvame Kirito Kun! Ya saben, como el 98% de las mujeres en SAO. Y listo, ya saben, apareció el collar salvado. Esa sería la versión oficial combinada con la versión que nosotros sabemos, viejo. What the fuck. Por lo tanto, esto tiene una explicación, pero... La duda aquí es si ese collar estaba cuando ella entró a Underworld, me refiero cuando ya era Solus lo tenía, o se materializó justo cuando peleó con Subtilizer, porque... ¡Mmm, qué conveniente! Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Honestamente aquí no sé si se refieren al juego Zorad Online o a toda la franquicia, pero si tuviera que nombrar 5 skills que más se utilizan en todo SAO, pues la verdad, la primera sería el Vertical Square, que de entre todas diría que esta es la skill que más veces ha usado Kirito en toda la franquicia. La primera vez que vemos esta habilidad es en la novela de Aincrad, en lo que en el anime sería el episodio 8 de la primera temporada. Ahora bien, una curiosidad aquí es que el primero en usar esta skill, o al menos que nosotros supiéramos, fue uno de los esqueletos que peleaban con Asuna. Otro detalle es que Yuki también usó esta skill, pero ella la ejecutó muchísimo más rápido que cualquier vez que hayamos visto a Kirito ejecutarla. Ahora, la segunda skill sería el Sonic Leap, y esta es otra de las skills que más usa Kirito. Por ejemplo, la usó contra el jefe del primer piso, y también la usó con Fanateo en la iglesia Axio. El Vorpal Strike es una skill que se hizo muy popular en Alicization, ya que gran parte de esta skill se usa con Encarnación, ya saben, para poder aumentar los parámetros de potencia y la longitud del ataque. Ahora bien, también hay que recordar que Kirito usó un doble Vorpal Strike para derrotar a Quinella, pero la primera vez que vimos esta skill es en la novela ligera de Aincrad, en el primer duelo entre Kirito y Heathcliff, lo que sería en el anime el episodio número 10. El Madre Rosario posiblemente sea la técnica con mayor profundidad, significado y simbolismo en todo Sao. Esta es la original sword skill que Yuki perfeccionó, y hay que tener en cuenta que en su momento ni siquiera Kirito era capaz de grabar una skill como esta. La técnica fue heredada por Asuna y sirvió para así derrotar a Pu. Lamentablemente Basago tenía un arma que estaba hecha de guión, así que sobrevivió. Pero bueno, hablando de otra skill está el Star of the Stream, que posiblemente sea la técnica más popular de todo Sao. La vimos por primera vez en la novela ligera de Sao Aincrad, y en lo que sería el episodio 9 del anime. Como ya sabemos, esta es la segunda skill más poderosa de Kirito en todo Aincrad, ya que tiene 16 golpes. Y como dato extra, después del arco Fade Dance, Kirito aprendió a usar esta skill en Halo, convirtiéndola en una original sword skill, como sería el Madre Rosario. Como último dato a destacar está el Eclipse, la skill más poderosa de Kirito en Aincrad, pero que lamentablemente es inexistente en toda la franquicia, ya que prácticamente la única vez que la vimos fue en el duelo final entre Kirito y Heathcliff, dando como resultado en que la espada de Kirito se rompiera. A ver, aquí hay dos respuestas también, la que todos sabemos y la oficial. La que todos sabemos es que Reki le dio dos espadas a su protagonista porque así se veía más fachero y vendía más figuritas. Y la oficial es algo que Callaba le responde a Kirito en Aincrad, en lo que sería el episodio 14 antes de pelear. Callaba le dice a Kirito que él programó la Dual Blade para que automáticamente fuera otorgada al jugador con menor o mejor tiempo de reacción de todo Aincrad. Ahora, por cómo habla, dio a entender que cuando creó Aincrad, se imaginó a él como villano peleando contra un héroe con dos espadas. Y obviamente Callaba necesitaba que ese héroe fuera el mejor jugador del juego, así que es por eso que puso esa condición, ya que el jugador con menor tiempo de reacción seguramente sería el mejor de todo el juego. Ahora, hay que aclarar aquí que Kirito no era el jugador más rápido de Aincrad, pero sí era el que reaccionaba más rápido, que no es lo mismo, ya que posiblemente la más rápida de todo Aincrad era Asuna, cosa que es también lógico. Hay que aclarar aquí que no fue Kirito quien se comunicó con ellos, sino que fueron los de Wrath quienes le hablaron. Ahora, la explicación aquí es que cuando Giga estaba operando el alma de Kirito, por así decirlo con el STL, creó un canal de comunicación con él, y gracias a ese canal de comunicación pudieron activar el modo Kaiosama. Pero bueno, siguiente pregunta. Esto nunca se explica en el anime de forma tan explícita, pero el motivo es que ellos estaban suspendidos como miembros de GIL de forma temporal. Esto se ve en el anime también, y es que luego del incidente con Cradil, Asuna le pide al líder dejar el gremio por un tiempo. También antes de la pelea final, en lo que vemos en el episodio 13 cuando reciben el llamado a la línea delantera, mientras Kirito se está vistiendo, menciona que como se supone que temporalmente están fuera del gremio, entonces no tiene la obligación de usar el traje blanco, así que es por eso que se puso el abrigo negro como siempre. Cuando D.I.L. vio que se venía la mina de Fate y en modo Cyberalter, se dio cuenta de que se le venía la noche, y como último recurso atrapó a dos mujeres, y mientras las atrapaba por la espina dorsal, ejecutó un arte oscuro para transformar los cuerpos de las dos en una especie de escudo, y así es como sobrevivió al ataque de Alice. Es cierto que cuando se habla de la super cuenta terraria, se dice que su curación es ilimitada y automática, pero digamos que hay algo que debe hacer para activar ese mecanismo, y es básicamente moverse o golpear el suelo. Luego de pelear contra ese centenar de ya saben ese público del FIFA, Lifa ya ni siquiera se podía mover, así que como no podía moverse ni siquiera para curarse a ella misma, pues su vida llegó a cero y murió. Ahora bien, de que es rara esa muerte, sí, es muy rara y personalmente jamás la entendí. Supongo que al final solo se hizo para que Kirito y Asuna se quedaran solos en Underworld, ya que aunque todos se desconectaron cuando empezó la aceleración máxima, la verdad es que si no morían, Sinon y Lifa quedarían ahí también. Recordemos que ellas se conectaron con un Stiel, al igual que Kirito y Asuna. Pero bueno, siguiente pregunta. Bueno, Kikuga explica que fingió su propia muerte por dos motivos. Primero, porque el hecho de que hubiera un muerto en la tripulación permitió presionar a los altos mandos, y segundo, porque si no fingía su muerte él mismo, lo más seguro es que lo iban a matar de verdad, ya que el viceministro de defensa estaba involucrado en todo el ataque. De hecho, esa es una de las razones por las cuales el barco a escolta se alejó antes del ataque en vez de quedarse ahí haciendo su trabajo. Así que es eso, ¿me hago el muerto yo mismo o estos corruptos me van a despachar de verdad? Gabriel Miller murió por una sobrecarga en su flashlight, o en su alma, por así decirlo. Cuando Kirito se saca de la manga esa genki espada de Trunks del futuro y lo ataca, el corte en el pecho prácticamente no le hizo nada. Pero lo que sí lo afectó fue la gran cantidad de energía. Así que en español o en cristiano. Lo que hizo Kirito fue absorber toda esa energía y luego hacer que Gabriel se la comiera con papas y mostaza, viejo. Y como era demasiada la carga para su flashlight, pues Gabriel no pudo soportarla y quedó como un huevo frito. Y sí, hay que aclarar esto, ya que cuando Gabriel ve a Alicia ya estaba muerto. Así que básicamente lo único que hizo Alicia fue darle un free pass a donde nunca hace frío. What the fuck? Bueno, técnicamente el robot estaba hecho para poder llevar una flashlight. Así que se supone que... Nah, fue el poder del guión, viejo. No les voy a estar vendiendo humo. Esto es solamente poder del guión, de los milagros y todo ese mambo, viejo. Lo siento, no puedo estar justificando cosas que Reki se saca de la manga, viejo. Porque una cosa es que el robot tuviera wifi y otra cosa es que se encienda de la nada. What the fuck? ¿A qué me refiero con esto? A que ni siquiera se explica cómo carajos fue Callaba capaz de meterse dentro del robot. Ay, Dios mío. Yo estaba tranquilo y ustedes me hacen estas preguntas que... Ay, Kaneki, viejo. Siguiente punto. Hay que aclarar algo que pasé por alto en el novela versus anime de este episodio y es que en la novela no se dice explícitamente que Kirito haya sido cortado por la mitad. Solamente se dice que Gabriel apuñaló su torso y sus piernas, pero jamás se dice que las piernas o la parte inferior del cuerpo haya sido amputada, cortada, partida, como quieran llamarle. Ya saben, como por ejemplo pasó con Yu-Gi-Oh o pasó con Sinon, que sí se describe explícitamente que a Sinon le cortaron las piernas y que... De hecho, cuando Kirito se recupera al recibir la energía de casi todo Underworld, en la novela se describe que la herida más grave se sanó, que era la herida que le hizo Gabriel al intentar arrancar su corazón. Pero como digo, no se dice explícitamente que Kirito haya sido partido en dos. Ahora bien, lo más seguro es que sí sea así, ya que supongo que los guionistas del anime tendrán más información para estos casos donde se requiera interpretar algo. Pero bueno, dejando esto de lado, hay que destacar que si bien esto es muy conveniente, la verdad es que el tiempo que Kirito estuvo en ese estado fue prácticamente el mismo tiempo que pasó Yu-Gi-Oh. Es decir, nosotros lo vemos casi en todo un capítulo, pero en realidad estamos hablando de un par de minutos en la historia, así que supongo que logró resistir hasta el momento en el que absorbió la energía de Underworld, pero como dije antes, reconozco que de ser así es una conveniencia muy grande de guión. Siguiente punto. Como sabrán, en plena batalla contra Gabriel Miller, apareció Kinela diciéndole a Kirito que demuestre el fansergo, o sea, digo, el que demuestre la fuerza que heredó de ella. Ahora, ¿qué significa esto o la forma en la que yo interpreté esto? Pues bueno, en un principio podríamos decir que Kinela de verdad quería proteger a Underworld, aunque claro, de una forma un poco retorcida quizá. Ya saben, usando humanos como abono para crear Evangelions, what the fuck. Pero bueno, supongo que cuando Kinela dijo estas palabras, se refiere a su deseo de proteger ese mundo, ya que hay que tener en cuenta que cuando Kirito llegó a la torre, su deseo no era defender a Underworld. Kirito literalmente llega hasta ahí porque quería salir de ese mundo, y de paso, si podía ayudar a Yuji o a salvar a Alice, pues mejor, pero su prioridad era desconectarse. Así que Kinela da a entender que a partir de esa batalla, Kirito adquirió de verdad ese deseo de salvar a Underworld. Ahora bien, siendo honesto, siempre me pareció un poco raro y un despropósito, y creo que hay varias cositas que se contradicen con este argumento. Como es el hecho de que Kinela quisiera salir de Underworld, recordemos que ella tenía asegurado el medio de transporte en el mundo real para cuando Janai la sacara de ahí. Pero bueno, supongo que quedará para algún video que sacaré en el año 3058. Recordemos que Cardinal no podía atacar al golem ya que lo consideraba como un ser humano, sin embargo, Yuji o si pudo, y esto se debía a que él ya no tenía el sello del ojo derecho. Recordemos que también Yuji o no era capaz de oponerse a rayos, pero luego de romper el sello no tuvo problemas para hacerlo, y tampoco tuvo problemas para pelear contra los Anti-Denite. Así que fue porque ya no tenía ese limitante. La razón por la que Kirito pertenecía a los Clears es porque ser un jugador solitario y pertenecer o no al equipo de asalto no tenía nada que ver. Pongámoslo así, en SAO podías ser un jugador solitario o podías pertenecer a un gremio. De hecho, en SAO habían muchos gremios, y da igual la forma en la que ellos hicieran las misiones o el reglamento interno de cada gremio, ya que había una misión que todos los jugadores de Aincrad tenían en común, que era la de completar SAO, y esa misión estaba por encima de todo lo demás. Y es por eso que daba igual si Kirito estaba o no en un gremio. Mientras fuera un aporte para la línea delantera, nadie le iba a negar la entrada a los asaltos de jefes de piso. Quizá esto debería ser más extenso, pero, a modo de resumen, la razón por la que Gabriel Miller se volvió tan poderoso era por la naturaleza de su motivación. Si la motivación de Gabriel hubiera sido ser el gobernante de Underworld, por ejemplo, sin duda sería muy fuerte, pero tendría un límite. Sin embargo, la razón por la que este tipo alcanzó el nivel que tuvo al final es porque la motivación de Gabriel era infinita. Gabriel tenía un hambre por ver almas y por devorar todo lo que estuviera a su paso, que de verdad no tenía fondo. Y de hecho, justo antes de morir, él mismo le dice a Kirito que ni con toda esa energía logrará saciarlo. Así que como su motivación era esa, devorarlo todo, su encarnación se hizo cada vez más poderosa hasta el punto de convertirse en una cosa que ni siquiera parecía ser de Underworld. Si quedó alguna pregunta que se me haya pasado o tienes alguna duda más, déjala en la caja de comentarios y así la incluiré en la parte 4 del Explicando Hacks, si es que hay, obviamente. Ya saben que no tengo que tener la razón en todo, así que si quieren corregir o complementar cualquier cosa que haya dicho, bienvenido sea. Además, recuerda que estamos con la novela de Sao Progressive en el canal, así que atentos a eso. Gracias de nuevo y los espero en el siguiente video. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.